Cataratas y Barrio Frontera como régimen penitenciario y no solo régimen, sino que somos cinco instituciones que estamos destinadas netamente a poder apoyar, a poder cubrir las necesidades, no solo en entregar unas bolsas de yutex, sino también poder coadyuvar en el transporte también a los diferentes lugares donde están asignados para las personas que quieran salir y también poder gestionar insumos o también voluntarios médicos, que también está el Ministerio de Salud, entonces desde el día de ayer nosotros ya venimos trabajando, anoche se dio una atención con el Ministerio de Salud a una familia que necesitaba de profesionales médicos, el día de hoy también aparte de muy tempranas horas también estamos haciendo seguimiento sobre la crecida del río y poder también socializar con los vecinos en caso de que pueda haber ingreso del agua a los domicilios poder sacarlos. Entre el sector y el barrio, lo que es frontera y lo que también es catarata, en el barrio catarata sí ha habido una persona que ha sido evacuada y ya está en otro lugar, no bajo recaudo es porque ha ingresado ya el agua a su domicilio, estamos ahorita a las orillas de lo que es también en las diferentes casas que están más cerca a lo que puede hacer la inundación, está creciendo y también ya las familias están preparadas. Sí, es verdad, hemos venido a observar en el sitio la crecida del río y como ya habíamos comunicado ayer con una empresa, ponemos a disposición nuestro vehículo, es un camioncito de 6 toneladas y de nuestro personal para poder ayudar a evacuar a la gente que fuese necesario a fin de coayuvar y aminorar un poco la desgracia que pueda ocasionar la crecida del río. ¡Gracias!